Después de una larga espera, de un largo proceso, Jimena Duque nos presenta a su bebé porque ya nació Sky. Te vamos a contar todos los detalles aquí en Famosos al Día. Ha sido un fin de semana largo para Jimena Duque y para su esposo Jay Atkins, pero también ha sido el fin de semana más feliz para ellos porque finalmente ha llegado su bebé a la casa. La pareja por fin tiene en sus brazos a Sky y es que llegó luego de ponérsela un poco difícil allí a su mamá. No fue fácil esta tarea, fue un trabajo allí bastante, bastante largo y bastante dedicado. Tras casi un día completo lleno de esfuerzo, pues finalmente la actriz y empresaria tuvo que ser inducida al parto a través de una cesárea porque ya pues no iba a poder ocurrir por parto natural. Y tal como ella misma estuvo contando entonces a través de las redes sociales en lo que fue la foto que dio como presentación de su hija, pues estuvo hablando de todo el largo proceso que tuvo que vivir. Poco después de la llegada al mundo de su chiquitina, pues justamente Jimena compartió quizás uno de los videos que ha sido como más tiernos, más entrañables de su bebé en los brazos de su papi que está simplemente derretido por esa princesa y ella colocó una leyenda que decía de piel a piel. Así estaba él dedicado con su bebé y esta orgullosa mamá entonces estaba mostrando esa grabación que muestra el primer abrazo entre su esposo Jay junto a su segunda princesa. Están muy ilusionados con la llegada de su princesa finalmente a sus brazos y mientras vimos como también Jimena estaba amamantando allí felizmente a su bebita, Jay se encargó entonces de compartir a través de un video ese momento tan especial, esa conexión entre ellos que ustedes pueden ver allí. Él justamente también va conversando con ellas, le dice en inglés que están haciendo allí mis dos princesas. Y allí pues obviamente Jimena le responde lo mejor de mi vida amamantando a mi princesa. Así lo compartió entonces a través de un video Jay Atkins que se nota que está muy enamorado de su bebita y también de su esposa. Y es que el esposo de Jimena Duquer no se ha separado ni un segundo de su chica, de su esposa quien la animó, que la acompañó durante más de 20 horas de trabajo de parto en esta aventura de traer al mundo a Sky. Y pues él seguía entonces también mostrando parte de este video donde le decía y le resaltaba que estaba orgulloso de ella. Decía estoy orgulloso de ti, eres una luchadora, eres la mejor mamá. Así se lo decía entonces como pudieron ver en el video. Y aunque Jimena no salía de cuentas como tal hasta el día de los enamorados, era como el día que estaba allí de fecha a tope. La pequeña se adelantó pues casi una semana tal incluso como ella había presentido que iba a suceder. Bueno, tremendo regalo que le dieron para el día de los enamorados adelantado para que se enamoren de esa princesa. Y la pareja entonces llegó el día viernes por la noche al hospital y fue hasta el sábado en la madrugada cuando finalmente se daba el nacimiento de Sky a través de una cesárea lleno de mucho amor. También vimos como el esposo de Jimena Duquer le recordó lo orgulloso que estaba de ella y también le recordaba entonces cuánto la amaba. En ese video que él comparte, que pueden estar viendo ustedes allí de fondo, él le decía la rompiste anoche, te amo por siempre o te amo para siempre. Es lo que él le dice allí en inglés. Una espera que definitivamente como expresó en su momento pues Jimena, dichosa sobrepasa el malestar físico. De una cosa sí estoy segura, decía ella, y es que todo valió la pena. Al tú tener a tu bebito allí ya se te olvida absolutamente todo lo que pudiste haber pasado. La espera entonces ya finalmente acabó y pronto van a volver a casa para reunirse con sus otros hijos, con Luna y con Christian que están allí esperando con ansias poder abrazar a la nueva integrante de la familia. Así que felicidades para toda la familia y a disfrutar de la llegada de esta princesa Sky y ese dulce momento que les ha generado como familia. Quiero saber qué opinan ustedes al respecto, así que déjenme sus comentarios y recuerden que si nos están viendo a través de Facebook pueden seguirnos acá arriba y si nos ven a través de YouTube ya saben qué hacer. Suscribirse a nuestro canal y mantenerse siempre al día junto a nosotros aquí en Famosos al Día.